Gracias por ver el video 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 Maybe you know 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 ¿Qué voy a hacer? No, si es genial ¡Chambullera! Pero escuchame, ¿pa' trifara tanto? Yo tengo fiestas Pero... Suéter, campera de frazada Tengo... mojada nomás ¡Eh! ¡Eso! ¡Este! ¡Eso! ¡Eso! ¿La qué? ¡Eso no es como un parco! No, no es como un parco ¿No? ¡Nos, es super! ¡Eso! 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 ¡Eso es un parco! ¡Eso es un parco! ¡Eso es un parco! O sea, a la mente algo pescó la lancha Ahí para golpear y la dejaron libre No, estoy viendo dos que están allá Ahí está, ¿verdad? ¡Suscríbete! me tiró ¿lo quiere? no sé, lo querés si, ponelo no lo quiera ponelo va a ser los tragos caipirinha no se es caipirinha no, desapareció ni lo paco estamos volviendo no, desapareció no, desapareció no, desapareció no, desapareció estamos en Boca de Tomatlán creo que te dice así tomo un botecito mirá donde está parada en el motor la ganza esa si, eso te está diciendo otra está ahí no, no, no no, no, no ahí viene el agua no la ve ahí está allá mirá, mirá cómo está no, no 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 es una piedra mirá si parque es un kiroma mirá vamos vamos Mirador Mirá, hay un rufoso para girar Un poco de agua ¿Van a tomar tequila? ¿Van a tomar tequila? Miren como estoy transpirando Estamos subiendo, subiendo, subiendo Esto es para bajar a una playita Ya va Jessy, toda una voy a escapar Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡No, no, no! Está arriba, ¿no? ¿Esa sería la película? ¡No! ¿Puedes caminar por ahí? Sí, la hay que caminar. ¡Qué lindo! ¿A qué llega? ¡Hasta acá nada más! ¡Ay, no es igual! ¿Dónde? Ahí arriba. Esto verde. ¡Ah! Ahora venga. Y ahí están las pompis del estero también. ¡Ah, va bien! La roca está de espalda, mira. ¡Ah, sí! Acá, la roca parece... La roca es una roca que está así. Sí, la que está apoyada. ¡No, no! ¡No, arriba! ¡Oleo! La que está apoyada. Pero por ahí no se puede. No sé. Ahí no se sube. Ahí no se sube. Ahí no se sube. Ahí no se sube. ¡Ay! ¿Se va para el camino? ¿Se va a cambiar? No, no. Aquí hasta la roca nada más. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Un saludo! ahí se pueden poner los taleros aquí está la primera cueva aquí está la primera cueva Ahí está la cueva Toda esa parte de cangrejo Y ahí nadie sube, ¿no? Sí A veces sube uno arriba Sí, entiendo Qué grande que es el peor No veía algo del otro lado, qué grande Este es uno por aquí, esta parte de aquí Ah, se ve por ahí No veía algo del otro lado Es raro, ¿no? Que estén en medio del agua Sí La profundidad que debe tener abajo Mirá la raíz La raíz de la planta Es muy profunda abajo la roja Mirá lo cual Con el pecho rojo Ay, mirá todas las piernas Qué grande Y ahí están los huevos, ¿no? Ay, qué bonita Mirá que ese hueco no se ve No se ve No se ve No se ve Ni por el cabecito ¿Qué se llama Los Arcos, eh? Qué verde Los Arcos de Liz Maloya O Liz Maloya O Liz Maloya Liz Maloya Ahí no lo pueden pasar, ¿no? Hay una tortuga ahí, a ver ¿Qué se va a... Ah, se va a zambullir, mirá Son los títulos para museos Sí Se meten por adentro de los túneles, ¿no? Sí, para museos constantes Muy bien, Ay, me gusta ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Uy! Mirá la ola ahí ¡Uy! ¡Uh! Mirá cómo revienta la sora ¡Ahí viene la ola! ¡Ahhh! Mirá acá está ¡Mirá! ¡No hace falta meterte a la ola! Le tiro conmigo ¡Ay qué bonitos! aquí es donde pueden nadar ahí viene uno blanco ¿pero se puede acá? ¿acá va un fino? ¿cuál parte pueden hacer? acá sí puede hacer la parte que está con las boyas sí, del otro lado ¿ah, del otro lado tienen que hacerlo? ah, pasando las boyas sí, pasando las boyas ¿es peligroso? no, no es peligroso ¿no? no, que sabe nadar ¿qué es? ¿qué es? oh, mira, mira es así igual iría acá en la entradita vamos acá en la entradita y volvemos ¿podemos hacer por acá entonces? sí, ahorita nos vamos a espacenar acá por este lado para que bajen nada genial aunque sea 5 minutos vas a bajar por aquí sientas aquí y nomás ¿lo busco? o sea no, sí, listo aquí ya ¿sí? ya está listo ya me tiro el tubito ah, pero va a flotar una, dos, tres va a pasar para allá ¿está calentita? no ¿se va fría? sí, pero bueno se pasa ¿se pasa? se pasa, se pasa hay que coberse pero no tenés el tubito, ahora te lo paso yo me tiraría porque tengo miedo al frío yo paso yo paso ya lo viro ahí está van a pasar al otro lado de la boya ahí donde está la lancha aquellas se van a arrimar y ahí voy a llegar yo con los peces de tu boya se tiene que sentar ¿no sientes ahí? ¿pásame la mano? ahora ahí suéltese del tubo suéltese del tubo y lo va a agarrar y animate si querés tú ya tenés frotada pero va a dar ahora cuando estén allá es ahí ¿se va a pasar la bolsa? sí, sí va a pasar la bolsa ahí es donde están ahí, ahí es donde están sí, ahí es donde están no tienen que estar con el cosito con el cañito es mejor así porque se ha entrado ahí está ahí está mejor ahí están miren ahí están en el perro lancha acá, acá todo es el lugar de ahí 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 todo es baño miren que están gigantes miren 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 yo le tengo miedo miren 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 ahi estan? ahi estamos en Marina Martín en Telefón de Pan a donde estan? ahi estan en el frente esto es lo mas bonito que tenemos de todo Vallarta visitar el lugar de aqui ven y va? ah que bonita mira eso mira Vanesa vanesa mira los naranjas mira los naranjas ahi estan ay que lindos que belleza ahi estan cerquita de la camara ahi estan ahi estan aca mira ahi 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 estan ahi van eh ahi 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 que lindo ahi 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 tenes que limpiar el visor no se mueve el palito ahi 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 mira mira parece que lo van a tocar ahi 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 no es una imagen no la de la tortuga ah 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 wow que belleza ah ah que lindo mira que grandes mira que grandes que son esas ah hay unos gigantes viste esos no los habian visto ah ah son grandes ahi estan para pescar ese ahi viste ese grande uh bonito mira como come ahi ahi te va a saltar uno ahi ah gigantes ah mira como salta ese no pudo agarrar el pan ahi va no no lo pude agarrar ahi va ahi hay otro pedacito de pan ahi va ahi va ahi y deselo a vos jesse el pan ah agarra el pan agarra con la mano y deselo abajo ah que costa el pan ahi ah 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 jajajaja jajajaja ah acá no va lo veo acá lo veo bárbaro nosotros lo vemos todos de acá con él nos estamos riendo mucho jajajajajaja no sé si lo tomo más cerca hola, qué lindo hay algunos que son grandes esos son mojarra hay una que es así mirá ese naranja, me encanta el naranja ese es uno grande el naranja, ese es precioso me voy a saltar junto ahora te voy a saltar ahí hace frío? si, ya tenés frío ahora ponemos la estufa hace unas fotos, va, acá ah, no le sacaste fotos yo lo firmé todo, pero no saqué cosas con los narcos de atrás a ver, levanten las manos, al lado va, es una piletita mire, ah, de atrás ahora en adelante a darse vuelta ah, qué calado, tenía la ecuática yo tenía la cámara ecuática ¿de qué lugar nos visitan? de Argentina ¿de Argentina? ¿qué pasa con el frío ahorita? allá tenemos verano ¿sí? tenemos 34 grados de temperatura 35 grados ¡oh! Joder ¡ah, qué calado! ¡ah! ¡ah! eso es ¡ah! ándale arriba arriba está arriba está y está 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 ¿sí? 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 parece que había que haber traído la ecuática ¿sí? a mi me acobardo el frio después de quedarme en la mojada pero los veía de acá también igual veían precioso, como te acordaste en Brasil cuando salían los grandotes dice que ayer hay una tortuga que es la forma de la cruz es la última roca que está acá ay, es verdad tiene la cabeza y tiene la boca abierta ahhh ahhh ¿no es esto? no es el yo pensé que eran los tres chiquitos no, hay otro allá no lo había visto no parece granada la piedra no sé, vamos ahora es como un choque de la planta no sé cuando pasa la marea el mar se queda como alberca entonces no necesitas tu pan para ponerle al mar llega una naca y todo lo sube pero ahora es como ahí para beber agua a ver la mancha negra que parece un diablo tiene el pinche y los cuadros sí, sí, es verdad lo veo y abajo de la cueva van a salir a aquí también sí no es esa parte de arriba es un balconcito sí parece que fuera un barco y se movería con el agua ¿a dónde? ahora que está gris adentro de la cueva ay, mirá que lindo wow qué bello ahí, mirá yo estoy viste yo estoy viste yo donde lo voló ah, no ah, no ah, no eso es eso es esa ola esa ola ahí va, ahí va ahí va, ahí va ahí va, ahí va y adentro y adentro también, mirá wow, mirá mira que pista de ahí ahí va ahí va ahí va ahí va qué era de un casilla muy lindo ah, no está gris ahí vamos a chocar ahí va ahí va Yo lo veo. Vamos a salir por algo. Parece un bebé. Se ve como que tuviera ala, ¿no? ¿Es ese? Sí. Bueno, salgamos, salgamos de acá. Acaba igual. Oh, mi puta. Oh, mi puta. Ay, mi grandma. Oh, mi, mi vida. Oh, mi. Ay, mi, mi... ¡Gracias! Ahí va, ahí va Ahí viene, ahí viene A ver si no se me termina ¡Uh! ¡Ah! ¡Qué bello! ¿Qué hace la puta con el agua? ¡Mmm! 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 ¡Te he visto! ¡Mmm! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos. Gracias.